Un malvado doctor me ha encerrado en un laboratorio convirtiéndome en gusano Así que mi objetivo será escapar de su experimento mientras evoluciono hasta ser la gran reina Lograré alcanzar mi forma final ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué es este lugar? Y, espera un momento, ¿quién está hablando por el chat? El experimento funcionó, hola amiguito ¿Cómo que el experimento funcionó? Hola amiguito, ¿a qué se re? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué demonios soy una pequeña lombriz? ¿Soy un gusanito? Uy, espera, mirad arriba, hay una especie de barra que pone gusano Y no está prácticamente avanzada Puede que esta sea solo mi primera forma de gusano y tenga que avanzar esa barra Para convertirme en un gusano, legendario Sinceramente no lo sé, pero a ver, primero que nada tengo que escapar de este lugar Ya que por aquí hay un doctor, por aquí hay otro Supongo que alguno de esos será el doctor Pepe, pero ¿cómo demonios salgo yo por aquí? Uy, espera un momento, creo que estoy en una especie de jarra Y por ahí hay un agujerito porque la tapa de la jarra está abierta Entonces tengo que intentar salir de aquí A ver si salto por ahí, no, si salto no, me voy a hacer daño Espera un momento, si soy un gusano debería de poder escalar por las paredes Así que a ver, es verdad, mirad esto, mirad esto Estoy escalando poco a poco por la pared Así que voy a meterme por aquí Eso es, vale, estoy aquí Y por aquí hay un agujerito si os fijáis Pero claro, tengo al doctor Pepe ahí abajo Así que voy a tener que escapar súper rápido Así que hago así ¡Ostras, curri, curri, curri! Creo que me van a matar Vale, 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 estoy escapando, estoy escapando Voy súper rápido, pero claro, tengo muy poca vida y me estoy quedando sin hambre Necesito escapar como sea Vale, a ver, por aquí ¡No! ¡Viene por aquí, viene por aquí! Venga, por favor, tengo que salir de aquí Tengo que salir... ¡Ey, espera un momento, ¿qué es esto? ¿Esto es como un rayo láser? Vale, chavales, creo que en esa zona hay una especie de rayo láser Así que voy a intentar dar la vuelta Porque creo que en la pared hay una especie de agujero Vale, entonces voy a venir por aquí ¡Eso, eso! Y el gusano dano ¡Hala, activo esto! Vale, lo desactivo Y ahora vengo por aquí, vengo por aquí ¡Sí, hay un agujero! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Me acabo de meter por el agujero! ¡Ahí te quedas, doctor Pepe! Me parece que se acaba de ir Así que ahora, pues, puede que esté a salvo Pero espera un momento ¿Dónde demonios estoy? Esto es como si fuera algún lugar para tirar la basura Esto que está aquí es basura ¡Qué asco! Y esto parece una especie de camión de la basura Así que, a ver En los camiones de la basura Debería de haber comida Creo que esto por aquí es como una especie de comida A ver, voy a colocarme por aquí A ver, voy a clicarle A ver, le doy ¡Pues, pero un momento! Acabo de obtener esto Y parece que esto es Una pieza de pan podrido ¿Cómo que una pieza de pan podrido? Así que... ¡Eh! ¿Qué me han golpeado por detrás? Creo que me han disparado Vale, chavales, creo que me voy a tener que comer esto Porque estoy a medio corazón Y esta es mi única comida Así que me lo como por aquí Y ahora... ¡Ostras! Mutante gusano Mejora ataque de excavación Chavales, mirad esto Soy un pequeño gusanito Con tres cabezas Y ahora parece que me han dado Esta especie de pala Y pone excavadora A ver si me la pongo en la mano ¡Ostras! Mirad esto Puedo excavar todo A donde vaya Pues creo que voy a utilizar esto Ya que por esta zona Había una especie De amiguitas Sí, mirad esto Aquí hay hormigas Así que es momento de atacarles Así que... Tengo que matarlas a todas Eso es, eso es Toma, toma ataque del gusano Soy el gusano Soy dano Y te doy con la mano Ahora vengo por aquí A por esta Hola amiguita ¿Qué tal? Toma, toma, toma ¿Os gusta? Vale, me las estoy cargando a todas Pero ninguna me da nada Quizás alguna de ellas Tenga algún ítem especial Que necesite Voy a comprobarlo Vale, hago así Hago así Eso es ¿Otra muerta? Eso es Sí Eh, mirad eso Esta me acaba de dar algo Me acaba de dar algo Esa hormiga me ha dado un ítem Y es la fruta del fuego Pues parece que me acaban de dar esto Así que voy a intentar comérmela Y ahora Demonio gusano mejora Potencia de fuego Chavales, mirad esto Soy un pidazo de gusano Pero esta vez de fuego Y parece que con esto Ahora voy a poder tener habilidades Muy, pero que muy calientes Y es que mirad Por aquí tengo el poder del fuego Que pone que echa fuego por mi boca Así que si por ejemplo Hago así Ostras, echo fuego por la boca Vale, evidentemente voy muy lento Porque soy un pequeño gusano Pero creo que es momento De vengarme De las hormigas que quedaban Así que señoras hormigas ¿Qué tal? Toma, toma, toma ¿Os gusta el poder del fuego? Eso es, ahí estamos Toma, toma, toma Os voy a quemar Todo vuestro camión de la basura Por todo el daño Que me habéis hecho Ahí os quedáis Cracks Con todo quemándose Así que ahora Que mi objetivo de derrotar A las hormigas Ha sido completado Mi pregunta es ¿Qué es este lugar? Es como si esto fuese Algún tipo de pasillo Pero, es por un momento Creo que estoy viendo algo Allí al fondo Es como si fuera otra sala ¡Eh! Y es por un momento Estoy viendo gente moviéndose Y de hecho parecía El doctor Pepe Voy a acercarme Con todo el sigilo Que pueda Vale, voy a quedarme por aquí Ostras, cuidado Que no me vean Que no me vean Por ahí hay un doctor Vale, parece que hay un doctor Por allí al fondo hay más Los cuales han experimentado Conmigo Y me vengaré de ellos Así que se me ha ocurrido Que debería de intentar Infiltrarme en su base Vale, cuando no me vean Vale, ahora no me están viendo Eso es Ostras, que no me vea Que no me vea Que no me vea Desde este ángulo No me ven Por aquí hay hieno Uy, viene por allí Cuidado Que no me vea Que no me vea Que no me vea Que no me vea Eso es Ahora voy a intentar Venir por esta zona Y me voy a colar aquí Me voy a colar aquí Y aunque soy el gusano de fuego Creo que si me meto en el agua Vale, no me ocurre nada Pero claro, me gustaría Intentar explorar más la zona Para intentar Averiguar algo O descubrir cuál va a ser Mi siguiente transformación Vale, uy Cuidado Y por ahí hay otro, eh Vale, está avanzando No, viene hacia aquí Viene así Que no venga hacia aquí Vale, se ha dado la vuelta Entonces, ahora que se ha dado la vuelta Voy a intentar avanzar Me voy a quedar aquí Detrás del heno Entonces, ahora justo cuando venga Vale, hago así Hago así Eso es No me ve No me ve Entonces, quizás podría probar A quemarlos todos Y de esta manera Obtendré mi venganza Del laboratorio Por haber experimentado conmigo Pero antes de eso Voy a intentar acceder Hacia esta zona Así que voy a venir Uy, no Mira un doctor Por favor, que no me vea 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 Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto Así que ahora voy a ir detrás de él Corre, 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 corre Corre, corre Paso por esta zona Paso por esta zona Paso por esta zona ¿Me meto aquí? No me ha visto No me ha visto No me ha visto tampoco Así que ahora que estamos aquí Voy a intentar salir Entonces, mi objetivo es quemar todos los árboles Entonces voy a venir por aquí Ahora que no me ve Corre, 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 corre Vengo por aquí Vengo por aquí Eso es, eso es Estoy en un ángulo y no me ve Uy, vale, he saltado Con lo cual, ahora que estoy en esta zona Es momento de disparar a los árboles Y que se incendie todo Esto es lo que ocurre cuando enfadáis al gusano Tano Que todo alrededor va a morir Mirad, esto está todo muriendo entre fuego y llamas Chavales, ¿qué es eso? Se están activando los sistemas anti-incendios Y, ostras, creo que tengo un problema Creo que al ser yo el gusano de fuego Los sistemas anti-incendios están disparando agua Y me estoy haciendo muchísimo daño Vale, pues, chavales Creo que tengo que encontrar una salida Tengo que salir de aquí cuanto antes Porque si no, me voy a morir Pero al menos el laboratorio de estos sinvergüenzas Se está quemando A ver, vengo por esta zona Eh, espera un momento Creo que por aquí Hay una especie de agujero A ver, voy a intentar ver Sí, mirad eso Por ahí está como una especie de salida Y quizás por ahí podría intentar salir A ver, voy a intentar meterme No, creo que no puedo meterme Creo que voy a tener que hacer un super ataque gusano Así que 3, 2, 1 Ataque super gusano Eso es Por favor, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Y, chavales, estoy fuera Pero, eh, espera un momento ¿Qué demonios es esto? O sea, me estás diciendo que acabo de salir del laboratorio Y estoy en medio del desierto Con una tormenta de arena Pues parece que salir del laboratorio No ha sido de gran ayuda Ya que hay una tormenta de arena Y, claro, no veo nada alrededor A donde pueda escapar Pero, claro, se me acaba de creer una cosa Y es que yo tengo el poder de excavar hacia abajo Entonces voy a agarrar la pala Y a ver, si yo, por ejemplo, hago así A ver, eso es A ver, chavales, creo que estoy picando Estoy picando hacia abajo Eso es, eso es Estoy excavando ¿Dónde demonios estoy? Acabo de acceder a una especie de cueva Que estaba justamente debajo del desierto Entonces voy a avanzar un poquito Y, espera un momento ¿Qué es eso? Eso es un pequeño gusano Siendo perseguido por un ejército de escorpiones No, por favor, pequeño Timmy Y ahora me diréis Dano, por favor, tienes que salvar al pequeño gusano Y es que no puedo Eso es literalmente un ejército de escorpiones Y yo con esta forma tan básica No puedo derrotarlos Quizás podría intentar hacer un plan Para rescatar al pequeño Timmy A ver, por aquí no hay salida Y ahora están los escorpiones por ahí Entonces voy a intentar acceder a esta zona Uy, por aquí hay más salida Creo que si voy rodeando esta zona Quizás podría encontrar algo A ver, por esta pared Creo que no hay nada Voy a intentar romper A ver si por algún casual Encuentro algo Creo que no Los escorpiones siguen por ahí Vale, por favor, pequeño Timmy Aguanta, por favor, escapa Algún día te salvaré Te lo juro A ver, y por aquí Eh, espera un momento Creo que por aquí Hay como una especie de tartas Pero espera un momento Esto no parece Tartas normales Esto no son tartas Que me haría mi abuela Esto son como una especie De tartas radiactivas O sea, la verdad Que no tienen muy buen aspecto Yo no me las comería Pero creo que esta es la única manera De salvar al pequeño Timmy Así que me la voy a comer En 3, 2, 1 A ver, hago así ¿Qué? Arena gusano Mejora giro de arena Y chavales Soy un pidazo de gusano Ahora sí que sí Puedo salvar al pequeño Timmy Y me acaban de dar este poder Que pone gira y causa daño A ver, voy a intentar avanzar Y... Eh, mirad esto Puedo romper bloques de arena Allá donde vaya Pero supuestamente Tengo un poder giratorio Así que voy a ir Hacia los escorpiones Y ahora voy a activar Mi mega poder giratorio Eso es, eso es, eso es Escorpiones Lo pagaréis caro Por haber atacado Al pequeño Timmy Toma, 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 toma Eso es Sí, los he derrotado a todos Pequeño Timmy ¿Qué tal? ¿Estás bien o qué? Vale, el pequeño Timmy está en perfectas condiciones Y lo acabo de rescatar de los escorpiones Entonces ahora simplemente Voy a tener que salir de aquí ¿Qué? Es un montón Venga, ataque rotatorio a los escorpiones Eso es, eso es Toma, toma ¿Te gusta o qué? Vale, ahí estamos Y ahora voy a volver a salvar al gusanito Por favor, gusanito Estarte bien Vale, señor gusanito ¿Qué tal estás? Yo me tengo que ir ahora mismo Pero volveré a tu rescate ¿Vale? Cuídate mucho Así que ahora voy a ir a la superficie Picando bloques A ver, hago así Hago así Eso es Mira cómo rompo bloques, nena Y ahora ya estoy aquí afuera Vale, aún así me acabo de dar cuenta De que la tormenta de arena todavía me hace daño ¿Pero cómo es posible? Pues creo que voy a tener que encontrar algo para esconderme Y creo que por aquí hay una cápsula En la cual yo no había estado antes Voy a intentar correr rápidamente Corre, corre, corre Creo que por aquí no puedo entrar, eh A ver si giro por aquí Eh, creo que por aquí hay una entrada, eh A ver, por favor, por favor Una entrada, sí A ver, por aquí me puedo meter Por favor, métete, métete Creo que no me puedo meter Porque estoy demasiado gordo Así que voy a activar esto Y a destruir todo Eso es Ahí estamos Y espera un momento Creo que estamos en una zona un poco extraña Esto es como si fuera alguna especie de tren Pero mi pregunta es ¿Por qué hay un tren en la zona del laboratorio? Oh, creo que ya sé qué es esto Creo que esto es el tren que utilizan todos los doctores Para llegar hasta el laboratorio desde su ciudad y sus casas Así que como ellos han experimentado conmigo Creo que es momento de destrozar este tren para que no vuelvan a su casa Así que es momento de obtener mis poderes de gusano Y absorber todo el tren Y ahora, chavales, soy, eh, un gusano Pero este gusano es un poco raro Creo que soy el gusano Tomás Y tengo este ítem que pone Siga adelante y muévete como un tren Así que a ver, si clico por aquí Ostras, mirad esto A ver si hago esto Puedo romper paredes, mirad esto Pues voy a romper directamente toda la estación de tren Esto es lo que habéis hecho conmigo Yo era un humano normal Y me habéis destruido Así que ahora lo que voy a hacer es ¿Qué? Activando trituradoras de pared Secuencia de defensa ¿Cómo que secuencia de defensa? Las paredes se están cerrando ¿Qué está pasando? No, 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 no Que me aplastan, que me aplastan, que me aplastan Curre, corre, 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 corre ¡Sí! ¡He salido! ¡He salido! ¿Qué demonios ha sido eso? Se estaban cerrando las paredes Y afortunadamente sigo vivo Va a ser complicado acceder por esta zona Ya que está todo como muy cerrado Uh, pero espera un momento, por aquí hay un pasillo Pero no, no veo el final ¿Qué habrá en el final de este pasillo? Porque literalmente... Eh, espera un momento ¿Unas escaleras? Son como si fuera una especie de escaleras Pero me preguntáis ¿Hacia dónde van estas escaleras? Vale, soy el gusano Tomás Así que voy a subir Y, eh, espera un momento Esto es como otra sala Y de hecho me recuerda a la sala Donde yo estaba al principio De hecho, eh, chavales, mirad esto Esta es exactamente la misma jarra Donde a mí me veían encerrado Pero esta está cerrada Por ahí hay un guarden ¿Por qué demonios hay un guarden por ahí? Y, espera un momento ¿Qué es esto que está por aquí? Es como... Eh, espera un momento ¿Qué se está abriendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué demonios están abriendo las compuertas ahí? Y, espera un momento ¿Qué es ese Nick? ¿Qué? ¿Qué es eso? Espera un momento ¿Qué es el Dr. Pepe? Me está escribiendo por el chat Dano, has fallado mi experimento ¿Pero cómo que he fallado tu experimento? Si usted, señor, me ha secuestrado y me ha metido aquí Ahora pagarás por ello ¿Cómo que ahora pagaré? ¿Pagaré de qué forma? Y, espera un momento ¿Qué es lo que tiene en la mano? Eh, chavales, creo que me está apuntando con algo, eh ¡Ah, que me está disparando! ¡Corre, corre, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por favor, por favor, por favor! No, me está dando, me está dando, me está dando Me tengo que ocultar aquí detrás Vale, me voy a ocultar detrás de las hierbas para que no me golpee Y tengo que conseguir alguna forma de derrotarlo Vale, pero no puedo Pero, claro, yo no voy a poder realizar mis ataques Porque el Dr. Pepe está en medio del aire Por aquí hay como un rayo láser Si clico al guarden ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Guardiano gusano mejora aplastamiento del guardián? Chavales, ¿qué demonios soy? Me acabo de convertir en el gusano guarden Así que, Dr. Pepe, ahora es momento de tu fin ¡Ah, no me haces daño, Dr. Pepe! Me dan exactamente igual todos tus golpes Así que ahora, Dr. Pepe, ven aquí, ven aquí Y siente mi cólera ¡Toma mis ataques! ¡Toma, toma, toma! ¿Eso es? ¡Toma, toma! ¡Sí, le he dado! Y me lo he cargado Mi venganza ha sido completada Pero, espera un momento Mi pregunta ahora es ¿Qué demonios es esto? Creo que el Dr. Pepe me ha dado una poción misteriosa Una sustancia potente no segura para el consumo humano Esto me hace sospechar bastante Pero, claro, ahora que lo pienso Esto no es apto para el consumo humano Pero yo no soy un humano, soy un gusano Así que me la bebo Hago tal que así ¡Reina gusano! Ya estás en tu forma final Chavales, mirad esto Soy la reina gusano Y ahora tengo el poder final Como veis, puedo destrozar todo Tengo todos los poderes De todos los gusanos unidos Venga, toma Ahora podré destruir todo el laboratorio Y si pulso esto ¡Ostras, chavales! Mirad esto Acabo de spawnear un hijito Así que ahora, hijos, sígueme Porque vamos a destrozar todo el laboratorio Esta es mi venganza Aquí está la zona del basurero Con todas las hormigas Que me hicieron la vida imposible Así que morid Y ahora voy a ir al laboratorio Donde estuve la primera vez ¡Oy! Mira quién tenemos por aquí A los queridos doctores Así que toma, toma ¿Os gusta cómo el laboratorio Está siendo totalmente destruido? Esto es lo mismo que hicisteis Con mi corazón Al transformarme en este sucio Asqueroso gusano ¡Dominad todo, mis hijos! Y ahora me voy a ir por aquí Por favor, hijos míos Seguidme Ya que es momento De conquistar El mundo entero ¡Ja, ja, 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 ja!